Instituciones funcionan, en el que la educación es la herramienta para salir de la pobreza. Un pueblo que ha triplicado sus recursos. Un territorio a salvo de la corrupción, cuyos servidores públicos se retiran de sus cargos sin aumentar su patrimonio. Chile es respetado en el mundo entero por su seriedad, porque los niños son el futuro de nuestra patria, y porque el mercado se autorregula por todo lo anterior. Iván Guerrero, Berne Núñez y Juan Carlos Fau les dan la bienvenida a un mundo mejor, a un país generoso, en Radio Cero, 97.7. Ya está muchachos, es un viernes especial. Estamos acá, pero no estamos acá, estamos acá en espíritu, en voz, pero no físicamente, celebrando el Día del Trabajador Radial con toda la gente del grupo. Y al presentarnos también una selección de la semana, lo mejor de un país generoso, un trabajo muy difícil, Juan Carlos Fau, porque es todo bueno, ¿eh? Un trabajo acucioso y en un momento bastante real, porque de verdad, como no estamos físicamente, y tampoco sabemos realmente en qué estado... Es cierto. ...nos estamos pasando allá en... ¿Dónde estamos? En Leida. En Leida, por supuesto. Escríbanos, de todas formas, respondemos el lunes, por ahí como al mediodía, cuando despertemos. Sin embargo, nos queremos dejar con algo de lo mejor de esta semana, el Very Best, Juan Carlos Fau, ¿con qué nos quedamos un rato conversando el día de hoy? Nos quedamos con la mejor, probablemente una de las mejores entrevistas que hemos hecho durante el 2014, 2013, buena parte del 2015, y yo diría incluso el 2012, que fue un año muy productivo. Es cierto. Y en la entrevista a Planta Carnívora. Así es, no nos acordamos su nombre real, nos da lo mismo, Planta Carnívora, autora, intérprete, Fabiola y el apellido, que es un perrito, es una mascota. Fabiola, el apellido es vagina. Fabiola, vagina dentada, es su segundo apellido. Fabiola, vagina dentada, el segundo... Tiene ese hit, vagina dentada, que lo estamos levantando, el segundo single, el peo, tracher, todo esto para que nuestro hashtag Planta Carnívora, Alviña, triunfe, por supuesto, y sea nuestra primera campaña no fracasada. Así que, quédate en nuestra sintonía. Juan Carlos Fau, ¿con quién estamos? Con Planta Carnívora, escúchenla. Así es, en unos minutos más, luego de este baño científico telúrico. Escucharemos el Opus 26 en fa menor de Claude Debussy. Así es, en la voz de Planta Carnívora, nuestra propuesta musical para Viña. Con la apertura de vagina dentada. Sí, vamos a hablar con Fabiola Alarcón en unos minutos, ella más conocida como Planta Carnívora, se popularizó por estos días porque se viralizó también un video de un programa de televisión en donde ella participó. El Nicolate. El Leite de Nicolás. El Nicolate. Esto lo hizo hace un año fue esa presentación, pero por algún motivo que no entendemos, se viralizó el día de hoy. Bueno, estos últimos dos días. Tenía un año de antigüedad. Claro, ella se presentó hace un año en el Nicolate. El resumen ha cambiado. Y con esta canción precisamente, Vagina Dentada, que se ha hecho tremendamente célebre. Entiendo que la vamos a escuchar justamente en el registro que entregó aquella vez con Nicolás Larraín. Vamos a ver cómo suena y a la vuelta conversamos con ella para que nos explique de qué se trata esto, de esto que ella llama el Ninja Rap. Este tema se llama Vagina Dentada, que es lo que te estaba hablando recién. No sale en repetición. Yo soy la planta carnívora entera, asesina, vengo por la esquina y nunca te pago el IVA, riega la esquina y te asesino con mi rima. ¿Qué te pasa? No me toquí las tetas, te piso, te aplasto con mi maceta, afila tu punzón, toma un buen tenedor, planta carnívora, sale del callejón y te daré el manzón y qué taracón. Mi vagina dentada te infectará, mis dientes de piraña no son normal, ya lo verás, te dolerá, te comeré y te chanto tu pene en tu recto anal. Cándalo chino fatal reacciona. Si tanto te vayas a chorarte, no pensís que voy a consolarte, ándate rastrero conche tu madre, que te voy a descuartizarte, y por la dorsal sacarte la chucha, y como antes voy a violarte y triturarte, venderé tus huesos, tres por cien, tu ron con maní, si tanto te pica, y anda al village y te compras, y unos guandos de Barbie o de Barbie, y después yo péscame, y sácame el oxígeno y toda la sangre, y que tanto yo no voy a morirme, porque yo soy entera vía, que te saco para estar la raja, en tu tumba, en tu estría. Vírate un mejor lugar, que yo te voy a dejar en la calle, como a la queicha, y que tanta hueá, si soy tanchora, te pesco y te arrastro por la vereda, eres un vil fiasco, pobre imbécil, saco hueva. Tengo la masa cueva, yo no uso cartera, las huevas te las dejo de onda macha, dicen que arito perla no a la pasá, y que no sabe su mala racha, esas minas tienen la frutilla entera, pasa el cantarilla, no es más insoportable, que vos perros enteros a la villa. Ahí está entonces parte de esta canción, llamada La Vagina Dentada, del artista Planta Carnívora, cuyo nombre, digamos, de bautismo, es Fabiola Alarcón, vamos a conversar con ella, en un rato más, para que nos explique, de dónde viene esta construcción, aleatoria de palabras y conceptos, y en qué se inspira, para hacer canciones tan lindas. Oye la mora, la gente por Twitter nos pregunta, oye la zorra, la cantante, muchas loas, muchos premios, le entregan a esta... Muy choro, muy choro lo que hace. Muy abierta de mente. Sí, Planta Carnívora, así que, ¿quieres conocerla un poco más, como ser humano, qué hay detrás del personaje, del artista? Quédate, porque ya la entrevistaremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el fondo como que se lo había hecho a mí por Lolo, pero después en el fondo ¿No le gustó? Habla mucho más allá de eso habla de amor, pero también como echándole las bocas a quienes tenían prejuicios contra mí también Planta, sí, la verdad la lírica nos impactó la hacemos propia esta canción desde hoy en día, pasa a ser parte de nuestro playlist. Yo la voy a poner como Rinton. Absolutamente, y te quería preguntar, colgándome un pensamiento tuyo ¿Por qué crees tú que la gente le teme, digamos, los artistas sobre todo a componer letras en base al peo, a la vagina al poto, la caca y el pipí ¿Era una pregunta eso? Sí, ¿Por qué crees que de dónde proviene ese temor a cosas que son tan naturales, no? Es que son muy cartuchos, como que ya vivimos con límites naturales en este país, como la cordillera y el mar, pero la gente se tiende a autorreprimir las cosas. Y ese fue un cliché del porte de un buque. Sí, pero sin para decirlo, encantadora y por la parte de su pensamiento. Yo lo destacaba. Lo que te decíamos en un comienzo quedamos con muchas ganas de escucharte más, de ver cuál serían las otras temáticas que te motivan y en un ánimo de explorar nuevos formatos. También queremos ver el rap telefónico y queremos ver si nos puede interpretar algo. Un segundo single, ¿No? Un segundo single de de tu long play. ¿Podría ser? ¿Cuál? ¿Qué tema? ¿Algún tema en especial? El que tú quieras. El que tú quieras planta. Vagina en talla, ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos. Podríamos ir por otra. Claro, si es que algo que dé cuenta un poco de tu de todos tus tus leitmotivs, digamos, que sea como un compilado. ¿Puedes ser el pedo Tracher? Vamos, con certeza. Buenísimo. Te presentamos como corresponde Planta Carnívora, y le iba a decir, imagínate, me confundí. Planta Carnívora es la voz de Iván Guerrero Mena, que vuelve a la televisión chilena. Señoras y señores, vamos a escuchar a continuación en una de las voces más genuinas y tectónicas del rap criollo. Quiero que reciban con un gran aplauso y quiero escuchar a los juguetes ese aplauso, a la gran Planta Carnívora con El Peo Tracher. Vamos, Planta. Peo Churrete, sex anal protocolar Con tu dialéctica inconclusa Vueles peor que animal Tomate tu seso, primelos Eones bueno, rea delfante Tus extremidades para ataque Mejor los broto contra un Porsche Y qué tanto Mejor me caso con un mutante Más elegante, menos atorrante Increíble, increíble Esto es solamente como una estrofa, ¿no? La canción continúa Era un peo largo, ¿no? Estoy bien así Oye Vene, rato con alambre de púa Los perros ya vienen a chuparte la herida Y yo te asesina No te metas con mi prima Por tu anometra yo estoy granadina Fuckin' your ass What do you have in your back Si te metes conmigo Te rompo la dorsal Oye Si tú quieres que Planta Carnívora Vaya, esté en Festival de Viña O mil dieciséis Haz Nuestro hashtag Planta Carnívora a Viña Así simplemente Iniciamos campaña de este lugar Planta Carnívora a Viña O Planta a Viña ¿Planta a Viña o Planta Carnívora a Viña? Planta Carnívora a Viña Porque no solo es un peo tracher También es una vagina dentada Dios, maravilloso Puede ser un flato por la nariz Chile cambiaría Ahí se acaba la transición Ese mismo día Oye, fuerte el aplauso para Planta Carnívora Planta, te queremos dar las gracias Te queremos en el estudio Para las personas, Planta, que quieran escucharte en vivo Estás haciendo como circuito de bares O de, no sé Estás tocando ¿Te presentas en vivo? ¿O estás más bien en un proceso? Te estás tocando ¿No le preguntaste? No, no, no Le estoy preguntando si está Estás más allá No, si está tocando en vivo ella Sí, toco en vivo El próximo sábado voy a estar en Conce ¿Ya? Maldita sea Se llama Alvar Las fiestas Moscú Para que me vayan a ver los amigos de Conce Buenísimo El próximo sábado entonces Sí, el sábado 3 de octubre Fantástico, Planta Te queremos dar las gracias por esta conversa Que te vaya muy bien Suerte en el norte Gracias, lo pasé muy bien Qué bueno También un saludo a todos Gracias, Planta Te esperamos en el estudio Cuando vuelvas Saludos a Rihanna Que debe estar escuchándome Sí, viene ahora Es la entrevista que sigue, Planta Ah, ya Bueno Ya un abrazo grande Y un pedo viene de hondo Por allá Dale, gracias Igual para ti Ok En la cara Qué grande planta carnívora Oye, yo creo que esto es uno de los momentos más significativos de la radio en décadas El peor trache va a quedar en los anales de la radio en chile Absolutamente, pero qué increíble Esto queda para el recuento 2015 de todas maneras Y formaría parte de revelación en nuestros Un País Generoso Awards sin duda Repite por favor el hashtag para llevar a Planta Carnívora al principal, al escenario A través de Aroba País Generoso 977 utiliza el hashtag Planta Carnívora a Viña La gente ya está participando Excelente, muy bien Tenemos estupendos premios Una composición musical de Planta Carnívora personalizada Ya volvemos por más Un País Generoso En 097.7 ¿Cuál es la mejor foto que tienes de tu última misión secreta? Quizás sea la del salto en paracaídas desde los Himalayas O cuando navegaste en yate la gran barrera de coral de Australia Si esas son las mejores selfies que tienes Entonces, aún te queda una por descubrir Heineken presenta Spifee La primera selfie tomada desde el espacio Sube a Instagram la foto del kit de viaje que llevarías a la misión Spifee Con el hashtag Spifee y hashtag CL Y vive una experiencia única en Las Vegas Heineken Open your world Bases legales en heineken.com slash bond En 0, son las 6, 27 minutos Lo que te apasiona no se mide en tiempo o distancias Se mide en café Porque estás a un capuchino de sacar esa canción Estás a un late De terminar la novela que empezaste Estás a un ristreto De pintar ese cuadro que tienes en mente Estás a un café De expresarte Café de aroma 100% puro café Tostado en Chile Prueba sus variedades fuerte y excelso En grano y grano molido Café de aroma Esprésate Santa Emma Siempre Desde mis padres En comidas Largos almuerzos Tardes conversadas Celebraciones Egresos Matrimonios Y nacimientos Despedidas Y reencuentros Como otro más de la familia Como uno más de nosotros Desde siempre Para siempre Viña Santa Emma Siempre Conoce el proyecto urbano en Echeñique Esquina Avenida Osa La mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir Departamentos de uno y dos dormitorios a pasos de Plaza Egaña Con mall, cines, mitro y todo lo que necesitas cerca de ti ¿Qué piensas que tu departamento no es solo un lugar donde vivir? Es tu proyecto de vida Descubre más de Urbano o Echeñique en www.cenexco.cl Porque cuando eliges el lugar donde vas a vivir La ubicación y un buen diseño Hacen la diferencia Hay piscos especiales Reservados y grandes piscos Dos ellos únicos Pero con el mismo nombre Pisco Mistral Una triada llamada igual por sus notas de vainilla y chocolate Mistral de 35 40 y 46 grados Intensidad que cambia y resalta el inigualable aroma madera Destilados que combinan perfecto con los momentos y los amigos de siempre Tus amistades añejadas en Roble Pisco Mistral Añejado en Roble La calidad se disfruta con moderación Producto para mayores de 18 años Si se te queda pegado un streaming romántico Deberías subirte al 4G de Movistar Ay, ella, por el Tinder con más match El trending topic, ella Yo, el que tiene 4G Yo sé lo que es un streaming Que no se queda pegado Los que saben de 4G Saben lo que se siente Nuevo plan multimedia 4G con 5 gigas 1300 minutos Y un Moto G tercera generación Con cuota inicial costo cero Por solo 31.990 pesos mensuales Cámbiate a Movistar Y súbete al 4G Llamando al 600-600-3000 Pídelo también si ya eres cliente Movistar Ven a MacOnline a conocer el nuevo MacBook Una nueva experiencia en el último notebook de Apple Siendo el más liviano que se haya diseñado Además, viene con una increíble pantalla retina de 12 pulgadas Y una duración de batería de hasta 9 horas En 3 elegantes colores Es todo lo que te gusta de un Mac En su forma más pura Conócelo en nuestras tiendas MacOnline y MacOnline.com MacOnline, tu experto local de Apple Tengo más hambre que la cresta ¿Pedimos algo de comer? Dale El número que ha marcado no se encuentra disponible Relájate Ahora con Pedidos Ya Pedir comida es más fácil Descubre en línea miles de restaurantes Con despacho a domicilio Ingresa a www.pedidosya.cl O descarga la aplicación sin costo Selecciona tu plato favorito Y confirma tu pedido Todo listo La comida llegará a tu puerta Pedidos Ya La mejor forma de pedir comida Seguimos adelante En un país generoso En 097.7 Que nos reímos con plantas carnívoras Ay, qué divertido Y tuvimos también al Pastor Soto esta semana Todo eso no fue divertido Y el mundo se va a acabar Se va a acabar Oye, es importante, digamos Porque Pastor Soto tuvo un triunfo judicial esta semana Un juez estimado que Nada de hostigamiento Ni calumnia contra el móvil y los homosexuales Nunca había perseguido a nadie Siempre había sido un caballero Así es Una blanca, blanca paloma Hablamos con él Y anunció, entre otras cosas Algo dramático, ¿no? Hizo un llamado a los evangélicos A tomarse el país En algo que hemos leído En los libros del gran Michel Hualbeck Hualbeck, pero no los musulmanes No los musulmanes Sino que en este caso serían los protestantes Una versión chilena Sí, justo minutos antes de anunciar La destrucción de Valparaíso Si se dan ciertas condiciones Esa ciudad tan azotada Si no es un incendio Es un terremoto Y si no es un terremoto Es un tsunami Y el Pastor Soto Como ama tanto a su región La quiere destruir ¿Será el Pastor Soto El enemigo número uno El homosexual chileno Juan Carlos Fáu? ¿Y de Valparaíso? Al mismo tiempo Bueno, todas estas preguntas Ninguna será respondida Por la siguiente entrevista Pero sí al Pastor A este líder espiritual Y político también Lo pillamos Saliendo de tribunales Con un triunfo bajo el brazo Así que quisimos saber ¿Cómo se comportaba En la victoria, cierto? Si había tranquilidad Había mesura Victoria en La Legua Y en otras ciudades Así es En Arbolando también Una candidatura presidencial Es el infame y famoso A la vez Pastor Soto En un país Que no solo Le querés dedicar una palabra A la gente que escucha En estos momentos Y está trabajando Sí, de verdad Si quieren pasar Un pésimo momento Un desagrado Un fastidio No se pierdan Esta entrevista Con el Pastor Soto Oye, pero la entrevista De Planta Carnígora Ya estamos en el aire Con el Pastor Javier Soto Les recordábamos Cuando iniciábamos el programa Que en el día de hoy Se iniciaba el juicio En su contra Por una querella Interpuesta por el móvil A raíz de Lo que su Presidente Rolando Jiménez Calificó como Agresiones Y calumnias Permanentes Por parte del Pastor En muchos lugares En la calle Fundamentalmente Y cuando Se tramitaba El acuerdo de vida En pareja Finalmente Ante el perdón Y las disculpas Que ofreció Javier Soto El juez Definió Paralizar el juicio Y no sancionar Al Pastor Estamos con Javier Soto Al teléfono Pastor ¿Es un triunfo Suyo personal O es un triunfo De la palabra Del Señor? A ver Señor Que nada Buenas tardes Y Dios bendiga También A usted A su programa Y al oyente Gracias Pastor Quiero ser claro Que yo en un momento Me disculpan Y me disculpan A ver Eso es lo que aparece En la prensa Don Javier Cuéntanos La prensa puede decir Muchas cosas A ver La prensa La prensa puede decir Muchas cosas Yo en un momento Pedí perdón Y disculpas Ya ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque yo en primera instancia No reconocí La denuncia O la ocultación De Rodríguez Jiménez Entonces Te he dicho perdón Yo hubiera estado Reconociendo Lo que él me está diciendo Por lo tanto Yo no lo reconocí En ningún momento Y no pedí Perdón Y disculpas Ya Entonces Ya Entonces ¿Por qué el juez Digamos Falla como falló Finalmente En este En este caso Entiendo que Después de los dichos Que usted planteó Frente al tribunal Que no sé En este momento Ya que usted dice Que no pidió perdón ¿Cuáles fueron? El juez No permitió Que la parte Querellante Presentara las pruebas Entonces ¿Qué es lo que dijo usted Al juez? ¿Cómo intervino En este juicio? Claro También Las pruebas Las pruebas Fueron presentadas Por el móvil El juez Presentó Las pruebas Presentó Los videos Y obviamente Obviamente A mi parecer También han llegado Al tribunal Causas Donde el señor Rodríguez Jiménez En una oportunidad Agrevió A un compañero mío De Del equipo Que pasa Acepto en misiones Y en otra oportunidad También El día que se promogó La ley Acuerdo en el civil El señor Rodríguez Jiménez También Me agrevió Físicamente Entonces Ya a esta altura Que infile El mensaje El mensaje El mensaje El señor Rodríguez Jiménez Mostrándoles Que han sido víctimas Hoy día Creo que El poder judicial Ya nos está Creyendo este mensaje ¿Por qué? Porque nosotros También presentamos Documentos legales Donde hay denuncia Y contratación De elecciones Por parte Del señor Presidente El móvil Ahora Una de las cosas Una de las cosas Que nosotros Hicimos Incapié Es que Nuestra línea Nuestra línea De manifestarnos Y de protestar Es No Directamente Por tener una causa Hacia el señor O la persona Del señor Rodríguez Jiménez Sino Nuestra causa Ha sido Eh Oponernos A lo que El móvil Impulsa Como son los Peritos de leyes Y esa ha sido Siempre la temática Esa ha sido La línea En ningún momento El señor Rodríguez Jiménez No tiene con Que comprobar Que nosotros Lo hemos insultado O lo hemos golpeado No En ningún momento ¿Cierto? Se muestra Algún tipo de relación Como la que Hacen a otras personas Oiga Pastor Eh A usted ¿Cómo le llamaría esto? Que para alguna gente Es hostigamiento Digamos Que Estés llegando a un lugar Y haya gente Con pancartes Con megáfonos Gritando Digamos En contra De tu causa Al lado Eso para usted Digamos Está dentro De una protesta Legal Ciudad Oiga por favor Nosotros estamos Todos los días Vemos noticias Aquí en Chile Tenemos Una Libre expresión Aquí todo se manifiesta Y todo se expresa Ahora ¿Qué le ha dolido? Le ha dolido Porque la iglesia Angélica Hoy día está adoptando Esta actitud Hoy día estamos En pie Hoy día estamos Haciendo la voz Hoy día estamos Confrontándose Lo que no corresponde Más sobre todo Cuando las familias Nuestros niños Están en peligro Entonces ¿Qué pasó? Porque los angélicos Ahora están en la voz Hoy día todos Hoy día todos Todos gritan Hoy día todos gritan Hoy día O sea Nosotros Ahora como cristianos No podemos manifestarnos Nosotros cumplimos Un rol tan importante En Chile Somos una mayoría Al lado De la minoría De homosexuales O de cristianos O de estos movimientos Nosotros cumplimos Un rol muy importante En la sociedad chilena Ahora ¿Hay más angélicos Que homosexuales Pastor? Perdón ¿Cómo? ¿Habría más angélicos Que homosexuales En Chile? Obviamente Obviamente ¿Cuánto es la relación Más o menos? Es que mire Nuestro tema No va por ahí Hoy día yo decliné A hacer A hacer Comentario A hacer Carrón de Jiménez ¿Por qué? Porque mi tema No es No es Venir a defenderme De acusaciones falsas Y de mentiras De gente que se victimiza Eso no es No es mi temática Nosotros estamos Preocupados De cosas más importantes Estamos preocupados De las leyes Estamos preocupados De un gobierno O mejor dicho De un país Lo único que le dice La prensa hoy día Fue que hoy día Chile no tiene gobierno Y eso es trágico Más que una querella barata Presentar Por ejemplo Rolando Jiménez Ese no es nuestro tema Nuestro tema Ya no es Rolando Jiménez Pastor ¿Cómo van a seguir Las acciones De la iglesia Que usted representa Frente a las Posibles derrotas Que sufra su causa En el parlamento Que se apruebe El aborto Tres causales Y que siga Progresando El matrimonio Igualitario Ya más En una forma Más plena Que la que se autorizó Van a seguir Manifestándose De la manera Que lo han hecho Hasta este momento Yo hoy día Le dije a la prensa A los oyentes La prensa Ha sido testigo Y aún Han sido La gente Que ha mostrado Que ustedes Miren Ha mostrado Que lo que nosotros Hemos dicho Se ha ido cumpliendo Yo vengo A su tiempo Le dije Personalmente A la presidenta De Chile De la amistad De la ex Presidenta De Chile De Chile Y no tiene gobierno Le dije Ahí mismo En su cara Juicio Viene Para su gobierno Luego Ahí dentro De la ex ¿Qué les dije? Un testigo de eso Sucio Corrupto ¿Acaso No ha salido La luz? ¿Acaso Ustedes mismos No comentan Día a día? ¿Acaso Ustedes no han mostrado La corrupción En la sociedad De estas leyes? Nuestra palabra Ya se está cumpliendo Hoy día Fue el turno De poder judicial Le daste cuenta Que nuestra palabra Vale Y creo que hoy día Esto lo estaba viendo Hace rando de Jiménez Aquí en Chile Hay una iglesia Aquí en Chile Hay Dios Aquí en Chile Hay un evangelio Que nosotros Nos vamos a callar Y yo en lo personal Como predicador No me voy a amedrentar Porque era ella barata No me voy a amedrentar Por nada Ni por nadie Nosotros Nosotros Hacemos esta línea Sin denigrar A mí Hoy día Me da pena Hoy día Vi 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 sus rostros Vi los rostros De Rodolfo Jiménez De su abogado ¿Le dio pena? Sí De verdad Me dio pena Porque Este hombre Este hombre Está acostumbrado Que todos Que todos Le aplaudan Que todos Lo reconozcan Tenía Mejor dicho Una tremanda tribuna Hoy día El gobierno Le ha dado apoyo El parlamento Le ha dado apoyo La prensa Le ha dado apoyo Pero hoy día Creo que Las cosas Comienzan a cambiar Pastor Esto me sirve A mí ahora Porque hay muchas iglesias Las redes sociales Muchas iglesias Que estaban siguiendo Esta causa Estaban atentos A la vida Eso serviría Hoy día Creo que Hay un triunfo Que obviamente Lo dedicamos A Jesucristo Pero este triunfo También Jesucristo Lo ha regalado A la iglesia evangélica En China Pastor Soto Usted dijo Hace bastante tiempo Y cuando se estaba Por aprobar El acuerdo De bien pareja Dijo que La fuerza de la tierra De nuestro país Iban a venir Las desastres Y las catástrofes Porque estábamos Incumpliendo La palabra Del señor Últimamente Hemos vivido Un terremoto Bastante importante 8,4 En la escala De De Richter Y más de 600 Réplicas ¿Tiene la impresión Que eso es el castigo Divino? Por supuesto No Lo que yo no Fue un terremoto Incluso a mí Para la quinta región Del país ¿Ese todavía no ocurre? Pero se le corrió Una región No más Pastor No Esto es una La tensa Yo no sé Qué más Quieren ver Yo no sé Qué más Quiere ver El gobierno De la presidenta De Chile No sé Qué más Quieren ver Los parlamentarios No sé Qué más Quiere ver Chile O sea Creo que Hoy día Muchos Muchos chilenos Aún no teniendo Religión O una fe Como le llamemos Hoy día están Reconociendo Que hoy día Chile Lamentablemente Está perdiendo Nuestra bendición Lamentablemente Estábamos Bendecidos Pastor Lo último Lo último Lo que yo Anuncié Lo que yo le dije A la presidenta Tremoto Y tsunami Para la quinta Genda del país Yo he sido claro He mantenido El mensaje ¿Y tiene plazos Pastor? ¿Cómo? ¿Tiene plazos Para eso Aproximadamente ¿Cuándo vendría De manera De irnos En este gobierno O en ¿Va a ser Antes de las vacaciones O después? Yo tuve Yo tuve La revelación En el gobierno Presidente Liguera Casi terminé Ya Aquí fue En claro Aquí aprueban Estas leyes La idea de Dios Viene Hemos visto Ya la idea de Dios Pero hay un detalle ¿Cuál? Dios También es un Dios Que hace misericordia Creo que Dios Ha tenido Mucha misericordia En este país Pero si Yo le digo A todas las cosas Creo Que la ley de aborto Es letal para Chile Creo que En Chile Lleguen a aprobar El aborto Tenga la certeza Pero tenga la certeza Que Chile verá Chile verá Algo nunca visto Será doloroso Vamos a sufrir Nuestra economía Ya está yendo a pique Pero lo peor Lo peor Yo lo estoy denunciando Toda la semana Aquí frente al Palabra Se cuenta con eso La joya Del pacífico Cuando lo vean destruida Ahí se van a acordar De lo que nosotros Lo dijimos Una y otra vez Atención Valparaíso Pastor Pastor La pregunta es de cajón O sea Como por qué no tiembla En Siria Cuando debe ser Uno de los De las tragedias humanas Más importantes De la humanidad Contemporánea Y no tiembla Aquí mire Dios Es un Dios de orden Dios ocupa Dios ocupa Estos medios Para castigar a una nación Creo que yo no estoy En condiciones en este momento Decirle que Chile Está bendito por Dios Al contrario Chile hoy día Está bajo la ira de Dios Gracias a este gobierno Anatema Gracias a este parlamento Anatema De impulsar leyes Que hoy día van En contra de la palabra de Dios El tema de la ira de Dios Y castigo a Dios Es un tema de él Él sabe cómo lo hace Él sabe con quién lo hace Y él sabe cuándo lo hace Pastor Nos pregunta la gente En Twitter Le mandan muchos saludos Bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Lo felicitan Digamos por la tranquilidad Que demuestran Este triunfo judicial Y le preguntan Si el terremoto En Coquimbo Tuvo algo que ver Con la perdición El consumo El alto consumo De distintas sustancias Que se provoca En la pampilla Aquí ¿Sabes qué? Si yo Aquí si Si le quieren seguir Pulándose de Dios Háganlo Creo que hoy día Estamos frente Somos testigos Los sirenos De De Autoridades de gobierno Que han pisoteado El evangelio Pero hoy día Estoy viendo La cosecha De este gobierno Hoy día Vemos un gobierno Pisoteado Humillado Sigue los sirenos Mofándose Bullándose De Dios Pero va a llegar La hora Y que van a pedir Misericordia No Si Dios responde Cuando nos llegue La hora Que lamentablemente Digamos que sufrir Ya ha sido Mucha arrogancia Mucha soberbia Manténgan ese espíritu Manténgan esa actitud Y creo que En Chile vamos a sufrir Pastor ¿Qué pasa? ¿Cómo observa usted A sus colegas De la iglesia católica A esta jerarquía Que se ha puesto en duda A Esati A Errazuri Pastor ¿Cómo? ¿Cómo observa A usted A los colegas De la iglesia católica Esati A Errazuri Que han estado Cuestionados? Bueno Yo creo que ahí Que a uno Tiene que ser responsable De su acto De su dicho En lo personal De lo hecho Vengo manteniendo El mensaje Ahora Mi tema Mi tema Yo hablo Una Por la palabra de Dios Y dos Por la iglesia angélica Pastor En los temas De estas elecciones No voy a opinar Perfecto Oiga Pastor Hoy día es el cumpleaños Número 64 De la presi Quisiera mandarle Algún saludo En este momento En que ya Obtuvo un triunfo Judicial Si nos dicen Que gran parte Del equipo Escucha nuestro programa Y quizás es conveniente Que usted aproveche Este espacio Para instruirla Pastor Bueno Nosotros Aquí en la salida Yo lo único Que me limité A mostrar la bandera Que llevé A la cual le colocamos Chile sin gobierno Entonces Creo que Lo que puede hacer La presidencia Aquí es de donde está Chile No la necesita No queremos más maldiciones Que creo que Es la principal Responsable En que hoy día Chile Estoy viviendo Las maldiciones Que está viviendo Pero quiere Mandarle un saludo A la presidenta Igualmente A lo mejor Usted es una persona Usted habla De la misericordia De Dios Que digamos El saludo No tiene que ser Siempre alegre O la onda No, pero es que a lo mejor Si le da la buena onda Y el mensaje puede llegar Claro ¿Quiere aprovechar esta? Sí, el problema Es que Aquí no cuesta Una saludada de alguien El problema es que Frente a la arrogancia De esta presidenta Frente a la soberbia Ella Ha cometido un grave error Ella se levantó Contra el Dios Que yo predico Se levantó Contra la palabra Que yo predico Y se levantó Contra el Biblio ¿Quién le regalaría A la presidenta ¿Quién le regalaría A la presidenta Pastor Soto? Yo le regalaría Una buena Biblia Y una invitación También al culto Para doblar su rodilla Y que pedía perdón Pedía perdón Por lo mismo La arrogancia Que ha mostrado Frente a los tirenos Y no reconocer Que lamentablemente Lo ha hecho mal Primero como madre Un hijo corrupto Un hijo avariento Un hijo mentiroso Que salió Humillado del palacio Yo eso no le regalaría Una invitación al culto Creo que sería La mejor invitación Pastor ¿A usted ¿Quién le gustaría ver En la presidencia En el próximo periodo? ¿Cómo? No entiendo ¿A quién le gustaría ver Como presidente O presidenta En el próximo periodo? Yo hice un día Hoy día Hice un llamado A la iglesia evangélica Para que nos tomemos el país Basta corrupción Basta mentiras Basta de Socialista De comunista PPT Demócracia cristiana Mentirosa Barata Sucia Basta Esto ya está viciado ¿Usted asumiría ¿Usted asumiría El liderazgo De la iglesia evangélica Como para Llegar al palacio La moneda? Yo creo que No busco Liderazgo Lo que busco Hoy día Que se nos respete Nuestro derecho Nuestra libertad religiosa Y poder seguir Propagando el evangelio No busco Ni piso Ni tribuna Ni puesto Solamente Soy Un evangelio Y creo que sí Quiero necesitar Hoy día Personas cristianas Con un buen testimonio Con una familia Con valores Con ética Porque Chile Hoy día Va mal Va muy mal Pastor Pero asumiría Esa responsabilidad Si la gente Se lo pide En la iglesia Creo que Si podemos hacer Un aporte En lo que podamos Nosotros contribuir Al trabajo en la iglesia Yo siempre he estado dispuesto Pero Como le digo El fin es que La iglesia La iglesia Tome su rol Y eso Y creo que ahora Entramos en esa campaña Por eso Día y amea La iglesia evangélica Prácticamente a tomarse El país A tomarse Las calles Las plazas Los barrios Con el mensaje Y viene un mensaje diferente Ya basta El mensaje político Mentiroso Los chilenos Ya no creen El mensaje político Hoy día Es un mensaje verdadero Y ese mensaje verdadero Está en la palabra de Dios ¿Se podría llamar Este movimiento Este movimiento Al que usted está invitando ¿Se podría llamar La revolución De la palabra Del señor Por ejemplo? Bonito No sería malo No sería malo Yo creo que Tenemos fuerza Tenemos fuerza Como una iglesia Que crece cada día Somos una iglesia Que tenemos respaldo Somos una iglesia Que perdura Nosotros tenemos una ley Una ley muy diferente Una ley Que está sólida Una ley Que hace bien a la familia Una ley Que hace bien a los niños Entonces nosotros Tenemos una ley Tenemos una constitución Que ha predominado Por el tiempo Aún nuestra constitución Han sido Nuestras leyes Que tenemos De nuestra constitución Son sacas de ley León sus palabras León sus palabras León sus palabras También articuladas Pastor Soto Un cierto tono A candidato A la presidencia Y infiero por sus palabras Que no está cerrado Del todo A aquella alternativa No, obviamente Que nosotros Como le digo Somos llamados A predicar el evangelio Es en mi línea Y creo que Me esfuerzo Cada día en hacerlo No más allá Aquí nosotros Nos mezclamos El mensaje De la fe El mensaje De la verdad Del evangelio Con la política La política sucia Ya lo hemos visto Y ahora nos comprobamos Pastor En la posibilidad En la posibilidad Verdadera Dada la mayoría Que reúnen La iglesia evangélica Que llegaran al gobierno ¿Qué pasaría Con la gente Que no cree Con los ateos? ¿Cómo serían tratados Esa gente Que no cree En la palabra Del Señor? ¿Cómo su misión? Bueno, nosotros Seguiríamos Y seguimos cumpliendo La misión El cual es predicato Que la gente Obviamente Se convierta a Dios Ahora Nadie que se convierta a Dios Le va a hacer daño Al contrario La persona que se convierta a Dios La persona que se llega a Dios Su vida va a cambiar Su vida va a prosperar Ese es nuestro trabajo Pero podrían seguir No creyendo tranquilamente O tendrían que someterse A una reeducación Pastor Bueno, es que De eso se trata Hoy día tenemos Una sociedad Contaminada Una sociedad viciada Hoy día nuestros jóvenes No saben No saben Lamentablemente Cómo demandar su vida ¿Por qué? Porque tenemos A gente Que han sido Perjudiciales Aquí en Chile Tenemos la misma prensa La misma televisión El mismo Mega Menos mal que hoy día No hay un periodista De canal de Mega ¿Por qué? ¿Qué onda Mega? El famoso programa Que van a lanzar El Tweet Donde van a mostrar ¿Mano al fuego? La inmundicia La depravación No, no El canal de Mega Ah, perdón Ah, que van a hacer un show Con transformistas Dice usted Con transformistas Justamente ¿Qué le parece ese espectáculo? Hoy día está listo Para fundarme Un periodista de Mega Pero menos mal Que no llegó ninguno ¿Y qué es lo que hubiera hecho Pastor? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hubiera hecho Si hubiera llegado Un periodista de Mega? No, lo voy a afunar Lo voy a afunar O sea, primero que le voy a decir Primero que camine No queremos Canales pucios Cochinos Depravados Inmundos Que ayudan a propagar Esta inmundicia Entonces, no Basta, basta Y de esto luego Vamos a hacer una visita Al canal de Mega Pastor, el tema con Mega Es los transformistas Que entiendo De acuerdo a lo que usted lo dice Que no entran en el reino De los cielos ¿No? La Biblia dice En 1 Corintios Capítulo 6 De 6 de 9 ¿Cuánto? Ningún aseminado Entrarre en los cielos Cochinos Uy, ¿dónde entramos? No más aquí Ahí Pastor Soto Bueno, le queremos dar las gracias Por este contacto Sobre el juicio Rolando Jiménez Ha informado hace pocos minutos Que van a apelar al fallo Del juez que lo dejó libre Y que no siguió con el juicio ¿Qué le parece? No, van a apelar el falo No, no, van a apelar al fallo ¿Qué le parece? Está en su derecho No, está en su derecho Pero aquí en Chile hay un Dios Un Dios creyente Un Dios de victoria Así que ¿Y ese Dios se llama? ¿Qué? Javier Soto No, pues en el pastor No, no, no No confunda a la gente Que su rito la lleva Es el que la lleva Y Renca también Pastor Soto, que le vaya muy bien Le queremos dar las gracias por su tiempo Y cuídese Pórtese bien Pórtese bien En la lucha pastora Listo, listo Chao Chao Qué simpático Qué simpático Tanto, tan No, aparte Tanto sentido común Sí Oye, tiene un sentido tan escaso Tiembla Farcas Tiembla Farcas en este momento Y la quinta región también Se estaría yendo a las pailas A las pailas a candidatura A las pailas a candidatura Y entrando con fuerza A la candidatura De los hermanos evangélicos Con el pastor Soto a la cabeza Oye, ese es un buen libro Que podría Yo no tengo tiempo No tengo tiempo ¿Cuál es la biblia? La versión chilena Es su misión ¿Cuándo los evangélicos Llegan al proceso Ah, qué buena A convertirse Y las trenzas Hasta la cintura A pesar de tocar guitarra Banjo Hasta la embajada de Bolivia Te sirve para ti Yo todavía Yo todavía En todo caso Oye, grandes declaraciones Y un gran abrazo A Valparaíso A que próximamente Apenas se apruebe la ley Será destruido ¿Por culpa de qué? De los transformistas del mundo Si viste en el artigo Digamos Ese programa Donde Valparaíso sucumbía Bueno Eso ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene un juego, pero lo ponen como IG, como si fuese de la tabla periódica, un elemento. ¿Cachai? Como IG Nobel. Entiendo, nos contás, es un premio que proviene de la Universidad de Harvard, donde estuviste. Entiendo que los mismos premios Nobel les van a entregar este IG Nobel, ¿no? Claro, algunos premios tuve, yo estuve con tres premios Nobel, los cuales estoy muy feliz de haberlos conocido, digamos. Te tomaste la selfie. Le doy la selfie, le hacía shake en la mano, le hice así, aunque yo no sé de qué se ganaron el premio Nobel. Pero bueno. Pero eran Nobel. Eran Nobel. Ahora ellos siempre están... Alguna bomba a inventar o algo tienen que haber hecho. Pero ellos sí siempre se van a acordar de quién se ganó el IG Nobel del Pollo Saurio, porque ese fui yo. Pollo Saurio chileno, metamos ahí... Detalles. Otros ganadores, perdón, otros ganadores chilenos está el de las sábanas, ¿no? Y también el Juan Pablo Ávila. El de las sábanas, claro, que tiene que ver como un estudio de cómo se pliega las superficies, básicamente, y le pone un nombre como Gonzábanas, que también pasa en la sábana, y por eso genera el premio. Tenemos al gran Juan Pablo Ávila, ¿no? Juan Pablo Ávila. Sí, pero tú puedes darnos un poco más de información. La gente lo recuerda. No, ahora es pastor evangélico y... Profesor de una universidad del sur. Exacto, va con la palabra, digamos, se hizo evangélico en la cárcel. No es muy conveniente hacerse evangélico en la cárcel, es que es la única forma de sobrevivir. Más o menos, pero es mejor que la otra, ¿no? Claro, es evangélico o... Ah, claro. Y tenemos acá ahora, si Bruno Grossi, Bruno, ¿qué es este estudio? Cuéntanos, ¿qué es esto de ponerle un sopapo a un pollo? Qué crueldad. Por favor, ustedes dejen el estudio, ahora yo les voy a dar la lata a los radioscuchos. Un segundo, porque los dinosaurios se extinguieron, ¿no es cierto? Sí, eso lo dicen, ¿eh? No se extinguieron. ¡No! No, hay un grupo de dinosaurios que se llaman los terópodos, que son estos con dos patas bípedos que comen carne y que son los malos de la película, por lo general. Claro. Son los terópodos. Un grupo de estos terópodos se evolucionó a transformarse en las aves que conocemos hoy, todas las aves. Pero, ¿más parecido al ñandú? En realidad es como más como una paloma tirada para gallina, pero no es por un tema de tamaño. De hecho, el que se puso a volar primero era bien chiquitito, el Archaeopteryx, es bastante chico, no se puso el cóndor, digamos, un bicho grande a volar. Entonces, tienen muchas similitudes y muchas diferencias estos bichos. Las similitudes, bueno, los esqueletos son obvios, pero sin embargo cuando los bichos caminaban, imagínense un bicho con cola pesada delante, cabeza, empezó a agarrar el vuelo, las brazos se le empezaron a alargar para poder planear, ¿no es cierto? El pectoral también, y la cola se empezó a reducir para que el centro de masa se fuese hacia adelante para poder controlar el vuelo, porque si no, no pueden controlar el vuelo. Ya, y se fue para adelante, la cola se le redujo mucho. Sin embargo, eso tuvo un tema colateral, digamos, que el centro de masa se le hizo hacia adelante y cambiar desde la cadera a la rodilla, más o menos, lo que hacen los pollos ahora y los pájaros es caminar como con la rodilla. El fémur, que es el primer segmento, no lo mueven mucho, caminan con la rodilla para abajo. Eso es lo que hacen. Y el fémur como en diagonal, ¿no? El fémur en diagonal y bastante horizontal, digamos. Y no lo mueven. Y nosotros decimos, ya, y uno puede inferir cómo caminaban los tropos primitivos, digamos, los tiranosaurios, pero porque nosotros no tenemos un tiranosaurio para verlo. Pero más o menos el sentido común de la biomecánica indica que si tú le pones una cola, el centro de masa se va hacia el nivel del acetau, lo que es la cadera, digamos, ellos van a caminar como nosotros, que es como mover la pata completa. El fémur ya no se queda como medio horizontal y quieto. No quedan puntas de pies. Bueno, la punta de pies es siempre, porque ese es el punto, son digitígrados, ellos caminan con las puntas de los pies siempre. Los bailarines, claro. Pero simplemente el primer segmento no se mueve. Y uno puede ver cuando ve una gallina de lado que está como con la rodilla para atrás, la gente dice. Pero es que en realidad ese es el tobillo. La rodilla está dentro de las alas y uno no lo ve. El tuto corto. Es el fémur. Es que se aprecia mucho en la fauna local también. Sí, de la melina. Sí, para el 18. Y entonces alguien, y este principio de biomecánica ya tiene mucho tiempo, pero en Carrano y Big Winner en el 99, como dices bien tú, dijeron, bueno, veamos si simplemente cambiar el centro de masa de estos bichos de un pájaro a como lo tenían los dinosaurios para que caminen como nosotros pensamos, que verticalice el fémur y lo mueva cuando camina. Pero no le salió, no le resultó. Entonces yo miré el paper y tenía que ganarme unos fondos, quería hacer un proyecto, quería hacer algo, me gustaban los dinosaurios. Me gustaba la biomecánica y entendí que su diseño experimental no estaba correcto del todo. Por ejemplo, usó gallinas adultas, le puso a las adultas, le puso un palo, le puso un peso al final, lo que genera mucha inercia de rotación. El palo, aclaremos que estaba sobre la... Sobre el espalda. Sobre el espalda. Nada se inserta en ningún palo. Nada. Desde adulto le puso un palo, ahí lo tenía guardado, digamos, en unas cajas y lo hacía caminar una vez a la semana y el peso que usó fue de un 20%. Entonces yo dije ya, empecemos que el 20% es mucho porque eso es lo que tenía un tiranosaurio, pero uno de estos bichos más chicos tiene una proporción diferente. Claro. Hay que hacerlo con el 15. Segundo, esta forma de cola como con el fondo, hay que hacer una cola con forma de cola, que sea con la masa más proximal y que se vaya haciendo cónica, como una cola de un bicho de estos. Claro, vamos paréntesis y digámosle a la gente que ya está reclamando, que ya armó una causa en Twitter, que todo esto contaba con la autorización de las gallinas. Así es. Las gallinas firmaban esto y a cambio recibían una remuneración. Y además el pollo entendió que esto era más importante que el pollo mismo. Aunque quería ir a League Nobel, pero no llegó. No llegó. Y fue de punta. Fue de pico. Perdón. Sí, sí. Perdón, perdón. Y lo hacía yo caminar como quería, no los tenía guardados, entonces había todos pequeños diseños experimentales que hicieron que al final mis pollos sí se movieran como nosotros pensamos que se movían los dinosaurios. Espera, espera. Lo que hemos visto, digamos, en estas documentales y películas con dinosaurios en 3D, ¿cómo caminan estos, este tipo de dinosaurios? ¿Es impreciso? ¿Es imperfecto? No, a mí, en mi punto de vista está correcto. De hecho, la biomecánica es muy intuitiva. Si tú veis algo que está más o menos mal hecho en 3D, uno lo nota. Claro, claro. Se desequilibra. Algo raro. De hecho, uno cuando, a los seres humanos, que somos más expertos nosotros en ver a los seres humanos, cuando aparece como un modelo 3D, uno, ah, no, esto ya no les creo mucho. Los monos, nosotros, los monos de nudo somos muy buenos para cachar eso. El problema que tienen las películas es que no le han puesto todavía los velociraptors al menos plumas. Los terópodos tenían plumas. Los tiranosaurus son más grandes, tal vez no, pero los velociraptors definitivamente tenían muchas plumas. ¿Y esto porque a los dibujantes les parece como... Porque los encuentran más malos, o sea, son malos. No podía ser los malos de la película como con plumitas. Le cambiaría un poco... ¿Qué machista? ¿Cómo le voy a tener miedo? ¿Cómo le voy a arrancar de algo con plumas? Es raro, es raro. Y si le voy a Gonzalo Cáceres a buscarte... ¡Uy, un cuerpo! ¡Uy, un cuerpo! ¡Uy, un cuerpo! Y con un sopapo ya. Para el peso... Para el peso. Espera un poco. Y ya, eso está muy interesante. Entonces, tú envías este estudio, digamos, porque acá hay mucha gente de la comunidad científica, estudiantes, que escuchan este programa y que pueden decir, yo también tengo una investigación... Con ratones. No sé, tengo algo ahí. Entonces, tú haces este estudio y ¿cómo lo presentas, digamos, ante la universidad? Bueno, el método experimental está bien. Se lo presenta... De hecho, empecé a juntar a colegas. Necesitaba un laboratorio, así que Rodrigo Vázquez me ayudó. Necesitaba un compañero que me ayudara. ¿Y el pollito, digamos, el mismo pollito o varios pollitos? Varios pollitos, diferentes pollitos. Cuatro pollitos normales, cuatro pollitos con cola y cuatro pollitos con peso sobre la espalda. Uno diría, ¿por qué? Bueno, porque alguien podría decir que el cambio que tuvieron los pollos moviendo el fémur es básicamente no porque le cambié el centro de masa por poner una cola, sino porque le puse una mochila. Entonces, había que controlar por el peso. Entonces, también pusimos otro grupo con mochila arriba, sin cambiarle el centro de masa, y ellos no se comportaron como los con cola. Podemos más o menos concluir que el cambio se produce por el cambio del centro de masa. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Tres meses tuvieron... Luego el pollito se le sacó el sopapo y el pollito, digamos... Sí. No es sopapo. No es función. A mí me gusta el concepto de sopapo porque es divertido y es parte del ignoel, pero en realidad no es sopapo, digo. Era desde la espalda, le puse como una plastilina que se moldea y se desseca y queda más o menos dura, súper ergonómica. Y desde ahí salía hacia atrás y de ahí yo le ponía un embudo donde salía una especie de sopapo. Yo le iba poniendo peso más y más, pero ellos podían hacer cacucapipi, pipicacucapipi. Ah, o sea, podían hacer su vida, su rutina normal. Normal. Bruno, cuéntame, tú tienes que... No sufrió, ¿no? O sea, ¿no delató una mirada triste? No, no delató absolutamente nada. No se deprimió nunca. Nunca vamos a verlo, en realidad. Es que a él le importa. No, pero en todo caso un dato importante, que cuando yo el primer... Lo hice desde el primer día de clocenar. Pizó el pollo también, dice. Y yo agarré el pollito y le puse una camiseta con una colita y los pollos el primer día efectivamente como que se corrían para atrás. Yo dije, si esto sigue pasando mañana, yo no puedo hacer esta investigación porque me sentía muy incómodo. Hay gente que no se incómoda, yo me incómodo y es por eso que estoy en el futuro, cuando me preguntan qué estoy haciendo ahora, les voy a explicar. Sabemos que era un hombre sensible, muy preocupado, ya hablaremos de eso, Bruno. Esto funciona, cuando llega el momento, digamos, de la premiación, ¿tú ya sabes que ganaste el Ig Nobel o tienes que hacer una presentación tipo pichín? No, yo me enteré meses atrás. Sin embargo, cómo funciona esto es como que yo creo que, cómo lo veo yo, cómo lo interpreto. Llegan la gente en el Ig Nobel, traen mucha gente, va a ver al Sanders Teatro de Harvard y ellos dicen, bueno, entonces, Bruno, Grossi, tal, se ganaron por este premio. Y coincidentemente nosotros estamos ahí, ¿ah? Pero no es como que alguien nos diga... Ah, pero es como el copihue, el copihue de oro pelado. Pero en eso, pero ahí están los candidatos, claro, pero están los candidatos, entonces tú no estás ahí, no sabés que si te parás o no te parás. Exacto. Aquí los que estamos, ganamos. Porque también nadie se va a ir a comprar un pasaje para ver si le dije, ¿no? Vimos una foto de uno, nos llama la atención, uno tiene como el estereotipo de un científico, digamos, bastante conservador, con bata blanca. ¿Serio? Con mal sexo, en general, pero siendo dedicado a otra. Nada más, lejos de lo real. ¿Tú tienes otro perfil, Bruno, para los que no están viendo el streaming, es Usar o Bruno, muy taquillero, muy hiperactivo, sexy. Dice la gente en Twitter, sí. Oye, Bruno, eso es lo de los estereotipos, no pasa nada, ¿no? O sí, o funciona, digamos. No, no, en mi caso absolutamente no, no me consigue. Tampoco creo que haya muchos científicos de ese estereotipo, tal vez medio old school, pero ahora, último, la verdad es que pasamos muy piola los científicos. Yo en particular tengo una forma de ser bastante exuberante, explícita y crónica, pero es en lo particular mío y me encanta desarrollarlo y tengo proyectos para hacer programas infantiles de ciencia para los niños. Ah, fantástico. Y entre nosotros solamente, y entre nosotros, por favor, juguete, bajen el volumen. No venía a confesar esto, pero para que vean lo lejos de los estereotipos, yo estuve en un reality show incluso. ¡No! Sí, ahí cagamos, ¿sí? ¿Cuál estuviste? ¿A quién te agarraste? 1810. ¡Oh! Hay contrato todavía. ¿En serio? Pero no en cámara. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿había sexo en el reality? ¿Qué pasa en los matorrales? ¿Qué pasa en los matorrales? ¿Qué pasa en los matorrales? Coca Mendoza, André La Casa, Gonzalo Ega, Gonzalo Ega, Gonzalo Ega. ¿Y cuánto duraste? Un mes y me fui. Pero, pero, y me fui. Oye. No, me fui a los matorrales y me fui. Oye, el científico loco este. Oye, se ganó el IKNOBEL. Oye, vimos una foto también donde estaba así como, como, haciendo la cara. Como representando un T-Rex. Haciendo un T-Rex. Y tenía ahí esta música de fondo, ¿no? A ver si, escúrate esto. Tengo una foto recibiendo en Harvard con esta música. Con cachureos. Con cara de pollo, con sopapo en el... En el toque. En el toque, básicamente, se refiere a un dinosaurio. Y tú viste que son un personage. Claro, lo que pasa es que teníamos ideas, sabíamos a lo que íbamos, habíamos visto el año pasado y es como, bueno, para la talla la situación y hay que recibir y reírse un poco. Si uno se prolonga y una niñita que llega y te dice, ya, pues, estoy aburrido. Entonces dijimos, ya. Y dije, bueno, tal vez hacer una performa muy grande, mis colegas no les va a gustar mucho, entonces se nos ocurrió hacer un chiste nomás. Que era como, ¿qué pasa si uno cruza un sopapo con una gallina? No, no sale un plumero, sale un dinosaurio. Ah, pero muy bien. Ve, estaba bueno. Pero no sabía si en Estados Unidos cachaban el tema, cómo se hace el... La cruz. La cruz, exacto. Dije, se ofendió. Inventé, ya, se rieron. No, y hacer el gesto de la cruza, ¿cachai? Era como si podía... Vale entender. Estábamos octavos, éramos, eran diez premiaciones, nosotros el de biología era el octavo y decimos, ya, ¿qué hacemos? Y así, hoy nosotros vamos a dar jugo, vamos a dar jugo, y de repente ya, mis colegas cachando que efectivamente teníamos muy bajo nuestro performance de la talla, uno de los, el Pepe me dice, ya Bruno, parece que ahí tenés que caminar como pollosaurio. Y yo, yes. Ah, ¿qué te dijeron? Oye, yo ahí se te dijeron, mil doscientos diez, Mecano, todo. Las luces, el Coca Mendoza. Ahí va Mendoza comiendo tallarines. Lonton en la ducha. Todos son las de aquí en la ducha, en la cama. Y Andréita en la casa, ¿eh? Andréita en la casa. Uy, qué... Dios mío. Oye, ¿cómo lo hacían? Yo te admiro más por eso que por el Ig Nobel. Ahora, ¿viste? Tenía que decirlo, para... Ah, por si no, iba por un lado, iba por el otro. Ya te agarraste, Andréita en la casa. Oh, increíble. Y el sopapo, ¿bien? El sopapo, ¿bien? Oye, yo creo que Andréita, digamos, un aplauso para Bruno Grossi, ¿eh? Gracias. Esa es gran experiencia con la Andrea de la casa. Irán, como decir, con la investigación del Ig Nobel. Y eso del, ¿cómo se llama? El del Ig Nobel, está súper bueno. Y lo de Andrea de la casa, impresionante. Oye, no quiero manipular a la audiencia, Bruno, Juan Carlos, pero sí te quiero llevar a un tema que tiene que ver con discriminación. Hemos sabido, digamos, que dentro del mundo científico funciona más o menos como funciona la sociedad. Y esto, a pesar de que te ha traído mucha fama, digamos, has destacado dentro, también es el ninguneo del científico serio, digamos. ¿Cómo has sobrellado eso? Que, ah, mira. Llegarán tal. Este que estuvo en el reality. Y no llega ni el fin de mes. Mira, usadaro, usadaro. ¿Sabés qué? Los tengo a todos arriba del carro de la victoria. De hecho... Te apoyas. Una cosa, bueno, ni mi familia, por ejemplo, lo mismo, del reality, todo era, no, no, mi familia, los científicos, no, olvídalo, olvídalo. Salgo y los científicos, mal. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y es verdad o no? Una represión. Y yo, no, no, les puedo contar. Toma. No, en realidad, si hay alguien que considera que el Ig Nobel está mal como científico, no me lo han hecho saber, digamos. No, porque, incluso, y, y, no sé, parece que me lo contaste tú hace minutos, porque tengo aquí, la neurona está muy estresada, pero muchos que se ganan el Ig Nobel, luego se ganan el Ig Nobel, ¿no? Lo cual ya primero es increíble que pueda levitar un cuerpo orgánico, o sea, eventualmente podríamos hacerlo nosotros. Y ahora, eso fue el 2002, ponte tú, y ahora el 2010 se ganó por descubrir o inventar, yo creo, el grafeno, que es un conductor a raíz de carbono, que es lo que nos va a dejar a nosotros como fuera con el cobre, ahí quedamos. Ah, salía todo. El cobre, ahí quedamos. Oye, queda poco, ¿eh? Queda poco. Queda poco. Y vamos a volver a nuestra triste realidad, lo americano. Fueron tan felices en New Rich. Sí. Sí. Harto Satchimi, Harto Susi, Harto Mall, Nueva York. Toda la esquina es un mall, un en el primero mall, Strip Center. Y, ¿qué pasó al final? Se nos va a caer. Oye, Bruno, ¿en qué estás? Nos pregunta la gente. Ah, perdón, el premio consiste, lo que le preocupa a la gente más ordinaria. ¿Qué gané a las redes sociales? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gané? Gané un trillón de dólares. ¡Un trillón de dólares! Sin embargo. ¿Tuvo qué? No. Los impuestos. No, no, no. Un trillón de dólares de Zimbabue. Que equivale a... Dos dólares. Dos dólares. Esa es la gracia también de Ig Nobel, que no... Sí, pues. Es el honor, digamos. Sí, es la experiencia y que mucha gente... La gente sabe de mi investigación y ahora me van a preguntar lo que estoy haciendo ahora y eso es muy interesante. Primero que nada, tengo que mandarle un saludo a todos mis alumnos que me tuve que ir corriendo hoy día de introducción a la biomecánica animal de Bochef. Así que gracias, están todos escuchando. Ah, ¿tienen un 7? ¿A dónde la vieron? Oye, ¿solo hombres en esa carrera o una que otra? No, era mentira. ¿Sabéis que era mentira? No es mitad y mitad, digamos. Pero no, y las pocas que hay son muy, pero muy lindas. Ah, bien. En la escasez, todo sirve. Pero él es el profesor y ellas son las alumnas. No olviden ese pequeño, gran detalle. ¿Y dónde se come? Como dijo el pollo, con el sopapo. Ahora yo sigo tratando de investigar algunas partes de la biomecánica aterópoda de los dinosaurios, pero no quiero seguir trabajando. ¿Qué es lo que es? Que es el cabeceo. Ustedes han visto que los pollos hacen el cabeceo. Claro, claro. El head bobby. No todos los pájaros lo hacen. Una especie de steticam que tienen. Sí, no es fácil. Es como que uno puede hacer algo así, pero al revés es como complicado. Bueno, nunca hemos visto, como ustedes decían, lo de Jurassic Park está bien hecho. Bueno, a algunos les faltan plumas. Pero nunca hemos visto si los terópodos hacían el cabeceo o no, po. Como ese picoteo. El head va adelante. Yo creo que tiene que, bueno, se sabe que tiene que ver con tema optokinético, que tiene que ver con el universo, que se les tiene que quedar quieto. Pero yo creo que colateralmente puede ayudar también a ser más eficiente la locomoción bípeda. Entonces, quiero hacer, y no voy a agarrar un pollo y le voy a quitar el cabeceo poniéndole una cuellera, que podría ser una alternativa y medir el metabolismo, sino que voy a usar robots. Entonces voy a hacer robots inspirados en dinosaurios, con cabeceo y sin cabeceo voy a medir cuál es el costo de transporte de estos animales y eso poder proyectar. Voy a preguntarlo a las gallinas o a las aves para saber qué pasa con el cabeceo y la deficiencia energética y en los dinosaurios, y esto lo estoy haciendo en el AMTC, Centro de Tecnología Minera en Bochef, donde hay mucha tecnología y donde me aceptaron felices. Pero será un problema mecánico y no un problema de visión, un problema de sobrevivencia. No, te cuento una cosa. Porque son como los Kirchner, o sea, Kirchner también tenía una cosa como de pollo. No, pero, si tenés los ojos muy separados como que requiere un movimiento. Todo caza pollo también. Sí, todo. No, pero... Como se llama esa periodista. No. No, perdón. Oye, no, pero si tú ponías un pollo que hace el cabeceo, lo subí arriba de una trotadora, porque tú aquí en este estudio, chico, empieza a caminar y no hace el cabeceo. ¿Por qué? Porque la trotadora se mueve, pero el universo no se le mueve. Ah. Segundo, si tú agarrás una caja, le metís el pollo en una caja y le movís la caja y el pollo sigue adentro, se queda quieto, pero mueve la cabeza. Entonces hay un tema optokinético que se llama, que tiene la retina, el bicho le gusta tener la cabeza, en un mundo que no se le mueva. Pero, creo yo, y por eso está la pregunta y nadie se la haya hecho y por eso muy novedosa, haciendo robots voy a tratar de contestar la pregunta si es que efectivamente los tiranosaurios tenían el cabeceo o no. Y si así, Steven Spielberg, te digo, vas a tener que rematrizar todas tus películas, a no ser que me llegue el cheque, ahora ya. Ese fue Bruno Grossi, la gente lo pide, panelista, panelista, panelista. Está dispuesto a trabajar, no por dinero, sino que por la gloria. Una vez más, como siempre. Bruno Grossi, gracias por venir a País Generoso. Un orgullo nacional. Y quiero decir que hoy me enteré porque nosotros, digamos, somos muy interesantes de Palamar, que nos tienen llenos de copete, de ropa, de zapatillas, olvídate como, quedamos como rey cuando vamos, digamos, donde los parientes de la campaña. Pero solo una persona, me enteré el día de hoy, un día llegó, nos castió que estábamos quedados muertos de calor. Sintió compasión por la cantidad de sudor que emana en este camarín. Por lo que brillábamos en un verano. Y nos traja este humilde, pero hermoso y eficiente ventilador. Y era Bruno Grossi, justamente, que lo vino a dejar. Se transformó en el mejor regalo que hemos recibido por siglos. Así es, así que sería, no solamente nuestro científico loco favorito, sino que, además, es nuestro gran ser humano detrás de este hombre. Un fuerte aplauso para Bruno Grossi. Gracias, Bruno. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que te vaya muy bien con lo del cabeceo. El jerbole. Sí. Con lo del tirón. Podés meter a Zamorano adentro una caja. Buena, a ver qué hace eso. Y saludo a toda la gente en Bochef, por supuesto. Somos humanos, animales, trabajando el urbano. A veces vamos a las fiestas. El brillo del resplandor nunca se apaga porque siempre aprendes. Prendes el incienso. Sativo, ser batana, santería, representando mi ritmo. Y ahora tomando el pulso de la rima, fruto de luto. Me toca a mí y ahora escupo el suelo porque sé que encontraré más terreno. Pero bajo los árboles, en sus raíces, los bichos, me dicen que siempre volvería lo mismo. Ni la peste, ni la muerte, ni los colonizadores. Temblores, razones de él porque yo no puedo estar aquí. Opagan la intención del silencio en su esencia. Despierta. Despierta, despierta, despierta. Combo natural, sonora corporación, comité. Ven a ver, tiro de gracia, místic, la magia negra. Comienzo un nuevo día. Despierto temprano en la mañana. Me tomo unos mates, riego las plantas, tollo la tajada. Una vuelta a la manzana, mañanera. Enhorabuena a tu compañera y me la tomo. Y cuando sabía poco, almuerzo. A veces no, camino, paro, sigo caminando. Y me pregunto dónde llegaré, hallaré. Así me hallazgo, no hago caso, rebelde paso. Un vaso con agua me canso, pienso, descanso, duermo, sueño. Y necesito el honor, el placer, el deseo, el amor. El sexo de una mujer. Yo soy aquel que permanece siempre así. Yo soy aquel que permanece siempre así. Scooby, dooby, boya en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas. Queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde. Ánimo, como lo digo yo, yo, yo. Scooby, dooby, boya en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas. Queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde. Ánimo, como lo digo yo, yo, yo. Scooby, dooby, boya en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente Hace sus venazas, hey Queremos ver el humo en el aire Baila, gente arriba, hombre Ánimo, como lo digo yo, yo Nunca mi casa es por el aire Que que nunca se detiene Camino verde, verde, verde Ojo rojo, cielo azul Y todo lo demás que digas tú Todo lo demás que digas tú Mami, Juanito, friki, flava Aquí estoy en mi pachamamba Calla, habla, el sabio aclama La oración la dicta Vuestro señor de los anillos de Saturno Que es que finga vida La vida es dura como un muro El mundo a mis pies, Juan Tirando el verso A la perra, la guerra, la seta de Saturno A la perra, la guerra, la seta de Saturno El rubro, la estrella, la espera El rubro, la estrella, la espera Scooby, dooby, boya en la casa Que toda la gente que aquí esté presente Hace sus venazas, hey Queremos ver el humo en el aire Baila, gente arriba, humilde Ánimo, como lo digo yo, yo, yo Hey, Scooby, dooby, boya en la casa Que toda la gente que aquí esté presente Hace sus venazas, hey Queremos ver el humo en el aire Baila, gente arriba, humilde Ánimo, como lo digo yo, yo, yo Zoom, kamikaze por el aire Todo el mundo comentando el video del grupo del chat Y yo todavía no lo puedo ver ¿Por qué? Ahí sí o sí te tienes que subir al 4G Movistar Con el nuevo plan cuenta controlada 4G Movistar por solo 14.690 pesos mensuales ¿Qué te parece? Cámbiate a Movistar y súbete al 4G Pero también, si eres cliente Un país generoso fue presentado por Heineken Open Your World Café de Aroma Santa Ema Siempre Inmobiliaria Cenexco Pisco Mistral Añejado en Roble Movistar Mac Online El principal Apple Premium Reseller de Chile Pedidos ya La mejor forma de pedir comida En Radio Cero son las 7 29 minutos Hay historias que merecen ser contadas Entonces si bien hay que estar muy atento a las dificultades en el corto plazo